Hola gente de YouTube, mi nombre es Tine y como les había prometido en el video anterior, que fue hace más o menos, un poco menos de tres meses, hoy voy a hacer el análisis de PlayStation 4, después de haberla usado bastante tiempo. Normalmente hay gente que la tira dos semanas, tres semanas después de haber salido y la hacen, pero yo necesitaba tiempo para hacerlo. Primero lo que voy a hacer es mostrar la consola, básicamente lo que es el hard de la consola. Ahí lo que se ve adelante son dos entradas USB, que son entradas USB 3.0, que básicamente son para cargar los joysticks y el headset. Después, más adelante en la review les voy a contar qué es lo que se puede poner y qué es lo que no se puede poner y para qué no sirve. Después un poquito más para el medio, se ven los dos botoncitos, el botoncito de ejecutar el disco y el botoncito de prender y apagar. Y también lo que se ve es por ahí, ¿a dónde es? Acá. Es la entrada para los discos, para los Blu-ray, para los CDs y para los DVDs. En la parte de adelante, la consola lo que tiene es como dos materiales. Uno es opaco y el otro es brillante. Brillante es bastante fácil de rayar, hay que tener cuidado con que se limpia. Y la rayita que tiene acá es una lucecita que marca cuando está prendida, cuando se está encendiendo, cuando está en stand-by, lo que sea. PlayStation 4 de por sí es una consola bastante chiquita. Esta es la primera generación de la consola. Y ya no es voluminosa comparación de lo que era PlayStation 2 cuando recién salió Lo que voy a hacer es compararla con el modelo Slim de PlayStation 3. Este no es el Super Slim, sino el Slim. Hay uno un poco más chiquito de PlayStation 3. Se ve que básicamente, incluso parece que el modelo de PlayStation 3, este Slim, es un poquito más grande que PlayStation 4. Siendo que PlayStation 4 tiene un hardware decenas de veces superior. Se ve, por ejemplo, ahí la parte de atrás. Sí, la parte de atrás de PlayStation 4. Ahí también. Se ve más o menos que las alturas son parecidas. Y esto, siento hablando de que es un modelo de PlayStation 3 bastante avanzado, que era muchísimo más grande. Lo que también tengo para decir, por ejemplo, de la consola, dentro de lo que es hardware, son algunos de los cables que vienen. Los cables son compatibles con PlayStation 3 Slim. O sea que los mismos, si teníamos una PlayStation 3 Slim, los mismos cables que utilizabas en esa consola se pueden utilizar en PlayStation 4. Este es uno de los cables que trae esta consola, que es el cable HDMI. HDMI, es la primera generación de PlayStation en traer un cable HDMI por defecto. Que es un cable HDMI finito, que es común. Después, por otro lado, lo que trae es el cable de alimentación. Este es el cable que trae el modelo argentino de la consola, por la forma de las patitas. También es un cable finito, muy simple. Otra de las ventajas que tiene la consola con respecto a consolas anteriores y a, por lo general, las consolas de Microsoft, es que la fuente de poder la tiene adentro de la consola. Que a pesar de ser una consola chiquita, no necesita tener ningún power brick, como le llaman, afuera, sino que simplemente lo que se usa para conectar la pared es el cable. Simplemente el cable, sin nada más, va directo conectado a la pared. Este es otro de los cablecitos que trae. Este es el cablecito para cargar el joystick. Que también le cambiaron el cablecito de PlayStation 3 de cargar el joystick, que era mini USB, este es un micro USB, que se tiene en celulares de Samsung o algunos otros smartphones lo van a conocer. Es bastante genérico el cable. Se carga con esto. Esta consola también lo que tiene es el disco rígido intercambiable, igual que lo tenía PlayStation 3. Es de serie, viene con un disco rígido de 500 gigas. Se puede, levantando esta tapita, la tapita de la parte brillante, esto se saca, se puede cambiar el disco rígido por discos rígidos de, por la tecnología que existe hoy, hasta 1.5 terabytes. Discos rígidos estándar. Lo que también se puede hacer es ponerles discos rígidos de estado sólido, que son discos rígidos más rápidos, y lo que hace es que simplemente botee más rápido la consola y que también los juegos carguen más rápido. Se puede hacer el cambio del disco sin arruinar la garantía, porque es algo que incluso se explica en el manual. Cómo hacer el cambio. Lo que más tengo que decir, lo que se puede hacer la consola, aparte de usarla así en forma horizontal, es usarla de forma vertical, pero es importante, al menos lo recomiendo yo, si bien la consola se puede parar así como viene, sin ninguna suerte de ayuda, lo que tiene es que cuando uno la para así, se ve en la base, por acá, que es como que abajo tiene ventilaciones la consola. Y al pararla así directamente sobre una superficie plana, se están de alguna forma bloqueando esas ventilaciones. Por eso es que el stand que se compra aparte, aparte de servir de apoyo, fíjese si se puede ver acá en la caja, que lo que tiene son pequeñas aberturas de ventilación, que eso es importante para que no sobrecaliente la consola, que la levanta un poquito y le da esas aberturas. Por otro lado, lo que voy a mostrar es el joystick que viene con la consola, el DualShock 4, que también lo voy a comparar por acá con el joystick de PlayStation 3. Básicamente lo que se ve que es un poquito más grande el de PlayStation 4, más que nada las manijitas, digamos, esta parte de agarrarlo de acá abajo, que lo hace que sea bastante más cómodo. Lo que se siente en un principio cuando uno agarra el joystick, después de haber estado acostumbrado al de PlayStation 3, es que es más sólido. Es más sólido, es un poquito más pesado, y se siente más cómodo el hecho de ser un poquito más grande. Después también lo que le agregaron es este trackpad, que es táctil, responde al tacto, y también es clickable. Tiene un click que se hace así. Por ahora los juegos que yo tengo no lo usan demasiado. Es simplemente, por ejemplo, muchos directamente lo usan simplemente como un botón más de hacer esto. Y nada más. Hay otro como el War Thunder, que es un jueguito, un free to play de avioncitos, que más que nada el juego ese lo que tenía era una interfase de PC. Entonces es como que el cursor, como si fuese de PC todavía está ahí, y le pusieron el que el cursor se pueda mover con esto. Entonces te deslizas con la pantalla, haciendo así con el dedo. Este Justice también tiene los sticks más chiquitos, un poquito más chiquitos y con un poco menos de recorrido, aparte de tener como ese hundimiento que tienen en el medio, que se sienten bastante bien. Tiene un parlantito también en el joystick, que ahí se ven los agujeritos, que también depende del juego, se saca sonidos o hace lo que sea. El botón PlayStation es lo mismo. Está ahí. Le cambiaron también los clásicos botones de Start y Select, como tenían durante toda su vida las PlayStation que conocemos. Se lo pusieron por el Share, que después cuando muestre el soft de la consola voy a explicar un poquito más de cómo funciona. Y el botón de opciones, que era donde estaba el Start, que también parecido al Start, pero se usa más precisamente como un botón de opciones. Otra de las cosas que cambiaron, que siempre fueron de una forma, son los botones. Que los botones antes eran analógicos, siempre fueron analógicos desde PlayStation. En realidad desde PlayStation 2 fueron analógicos. PlayStation 2 y PlayStation 3. Que es decir, que cuando uno apretaba el botón, se puede apretar más o menos y eso se podía pasar al juego, digamos. Que el juego reconozca qué presión estaba creciendo uno sobre el botón. Pero como vieron que era algo que no se usaba demasiado, simplemente ahora los botones volvieron a ser digitales como antes y es o apretar o no apretar. No hay niveles de presión ni nada. Por otro lado, acá se ve una luz. Esa es una luz que se enciende, que cambia de colores de acuerdo al juego, de acuerdo al joystick que está cambiando, de acuerdo al número de joystick que uno tiene conectado a la consola. Una de las cositas que tiene es que esta luz no se puede apagar. Siempre va a estar prendida del color que sea, pero es algo que a veces molesta un poco cuando uno está jugando en la oscuridad. Es una luz dentro de todo fuerte y a algunos les molesta que no se pueda apagar. Y sumado al hecho de que no se pueda apagar es algo que ayuda a que la batería del joystick dure menos. Dura menos que lo que duraba en el PS3. No es que no dura nada, dura, pero sin duda la duración es menor. Bueno, con respecto a los sticks, la goma que usan varias de las camadas que salieron de estos joysticks es como de una calidad bastante dudosa. Y lo que pasa es que después de no demasiado uso se empezaron a presentar como rajaduras en la parte de la goma y a salirse de a poquito, incluso a trabarse los sticks. Yo lo usé bastante, hasta ahora no tuve ningún problema, solamente algunos casos. Ahí está la entrada micro USB que es para cargarlo, como ya había mostrado el cable. De este otro lado está la entrada externa, que para lo único que sé que funciona por ahora es para usarlo en un dock de carga que se vende por separado, que se pueden cargar dos joysticks a la vez. Y al lado está la entrada de auriculares, que es igual a lo que tenía la 360 en su momento. Que si uno no quiere usar auriculares Bluetooth o de cualquier otro tipo de auricular USB, simplemente lo que se hace es conectar auriculares comunes a esa entrada. Cualquier auriculares de los que vienen en los teléfonos, que vienen con los microfonitos, entradas genéricas se conectan ahí y se puede usar como headset de la consola. Este joystick dentro del mejor precio que se puede conseguir es alrededor de los 700 pesos. Se consigue básicamente en todos lados. Por ahora en lo que es América se está vendiendo solamente en color negro y obviamente se van a anunciar más colores en el futuro. En Europa y en Japón se está vendiendo el color rojo y el color azul también, pero por ahora acá no se pueden conseguir. Otra de las cosas que mejoraron con respecto a los joysticks anteriores, en realidad solamente con respecto a los joysticks de PlayStation 3, es que le cambiaron la forma de los gatillos. Fíjese acá lo que eran los gatillos de PlayStation 3, que eran unos gatillos que tenían una forma extraña, que eran como una cosa intermedia entre un gatillo y un botón. Y que a veces cuando uno, siempre la típica, uno apoya el joystick sobre una superficie y se aprieta por la forma que tiene y se tiraba la grana en el rojo. Eso es algo que ya no pasa más cuando los mejoraron, que le hicieron la forma como debe tener cualquier gatillo, que es una forma un poquito elevada para que el dedo calce. Y bueno, con eso le mejoraron. Que también lo están usando los desarrolladores de juegos, que antes siempre se disparaba con los dos botones en los juegos de disparos. Se apuntaba con este y se disparaba con el R1. Ahora lo pasaron directamente a esto, como para que sea un poco más analógica la experiencia. También hoy les estaba contando de lo que es la entradita esta de 3.5 milímetros que entra a cualquier auricular. Y este es el auricular que viene con la consola. Toda la Playstation 4, cualquier modelo, incluso los pelados vienen con esto. Que es un headset que es mono. Es un solo auricular. Que como se ve, la forma es redondita. Es bien barato, es bien trucho. Se escucha, no hace nada más. Lo que tiene de este lado, acá también es la parte del micrófono. Ahí tiene una captura de audio. Y esa fichita azul que lo que hace es poder silenciarlo. Acá tiene para agarrarlo a la ropa, para agarrarlo a lo que sea. También todo es de muy dudosa calidad. Incluso lo que tiene es que cuando, de amigos que están utilizando este headset, y también lo vi en varios que tuvieron la experiencia por internet, es que se escucha como el eco. Si la otra persona está usando este headset, vos te das cuenta porque cuando le hablas te escuchas tu propia voz. Esas son cositas de trucho que tiene. Pero sirve. Le podés poner cualquier auricular de cualquier teléfono y va a ser mejor. Pero si no tenés otro, esto es simplemente para escuchar la voz de la otra persona y escuchar se escucha. La entrada es la misma que cualquier tipo de auricular. Tiene tres, hay banditas negras porque tiene el micrófono. Y, bueno, siempre viene incluido. Esta es la pantalla de inicio del PlayStation 4. Como inicia el sistema operativo de la consola. Este es el boteo una vez que ya fue hecha la primera configuración. Como se ve, ahí es la primera parte del menú. Que ahora el menú se llama menú dinámico. Lo pusieron en un nuevo nombre. Ven que lo primero que aparece es las novedades. What's new? Y si uno hace el scroll para abajo, se ven como las actividades que tienen los amigos. Que uno tiene agregado. O ofertas que hay en el PlayStation Store. O trofeos que desbloquearon. Se ve de todo. Scrolleando para este lado. Se ven los juegos. La forma en que ordena este menú los juegos es por el último que uno usó. Por ejemplo, yo el último que jugué fue el Battle 3.4. Por eso está del lado izquierdo. Y estos están de este lado. Acá también lo que se ve es TV Amdity. Que es otra de las partes que tiene el menú. Que acá están todos los servicios que uno puede contratar. Aclaro que yo tengo mi cuenta PCN registrada en Estados Unidos. Que es la que da más opciones. Por eso está Amazon, por ejemplo. Redbox. Que son servicios que están disponibles solamente allá. Netflix lo tenemos nosotros también. Y cuando si llegan a crearse y poner a registrarse en Argentina con una cuenta PCN. Varias de estas cosas directamente no van a estar. Acá está lo que es Live from PlayStation. Que es una de las cosas que tiene. Se pueden ver streamings que estén haciendo otras personas. Que son públicos. Entramos. Se pueden ver los streamings. Y podemos streamear nosotros también. Que eso ahora voy a contar un poquito más. Que se hace con el menú Share del DualShock. Acá se ven diferentes gentes. Diferentes personas que están streameando juegos. Outlast, Battlefield. Eso directamente se entra ahí. Y se empieza a ver en vivo lo que están haciendo las otras personas. Acá están dos de las empresas de streaming que soporta la consola. Que es Twitch y Ustream. Por otro lado tenemos también el navegador de internet. Que es un navegador de internet bastante básico. The Playroom. Uno de los juegos que viene incluido con la consola. Que no sirve demasiado si uno no tiene la cámara. Yo no la tengo en la cámara. Este juego es básicamente para mostrar que es capaz de hacer la consola con la cámara. Y junto con el joystick. Después lo que tiene acá son dos de los servicios que son servicios propietarios de Sony. Que es de video y de música. Que esto es una cosa importante. Por lo general siempre lo ignoramos este tipo de servicio. Porque a nosotros nos gusta piratear. Pero tiene una restricción la consola. Que es que nosotros ya no podemos agarrar y poner un pendrive con fotos. O con una película o con música. Porque lo pones en la consola y la consola no lo reconoce. Directamente hace como si no estuviese nada dentro del pendrive. Entonces si queremos mirar videos o películas. Tenemos que hacerlo desde acá. Desde Video Unlimited. O si no desde Netflix o cualquiera de los otros servicios. Y lo mismo para la música. La música únicamente contratando el servicio pago que es de Sony. Esto es el Library. Que tiene un poco de las cosas que uno compró. Compró o se bajó del Store. ¿Qué más? Más o menos lo que tarda en mutear la consola son unos 30 segundos. Pero eso ya se mostró. Acá voy a mostrar si yo aprieto el botón Share en el joystick. Lo que aparece es el menú este. Que se pueden subir videos. Que son capturados del gameplay. Uno cuando está jugando un juego. Lo que puede hacer es apretar el botón Share. Y se puede o grabar 15 minutos de gameplay. Que ya hayan pasado los 15 minutos anteriores. O también se puede configurar para que grabe los siguientes 15 minutos. Entonces cuando ves que estás por hacer algo grosso. Apreta Share. Y los 15 minutos que vienen. Todo eso queda grabado. Entonces entramos acá. Y acá se ve una lista de los videos. De los que grabe yo. Lo mismo con el screenshot. ¿Qué se ven ahí? Esto se puede compartir directamente en Facebook. Los videos. Por otro lado. Otra de las cosas que tiene este sistema de PlayStation 4. Es que está dividido como en dos partes. Que aparte de tener esta parte de abajo. Si uno hace para arriba. Aparece este menú. Que es muy parecido a lo que. A como eran PlayStation 3. Que se puede entrar a PlayStation Store. Notificaciones. Las notificaciones. La forma en que funcionan. Están. Las notificaciones de si sacamos un trofeo. Si nos enviaron un mensaje. Cualquier cosa. Las invitaciones también están separadas. Como se ve. Las alertas de los juegos. Las descargas. Por ejemplo. Uno pone a descargar cosas que compra nuevas. Se muestran acá el progreso de las descargas. O de los parches de los juegos. Y las subidas también. Que básicamente lo que más tengo acá son. Los saves de los juegos. Por otro lado. La lista de amigos. Que ahí se puede ver. Cuántos hay conectados. La parte de mensajes. El sistema de party. Que es un sistema que. Como siempre tuvo Xbox 360. Que lo que se puede hacer. Es más allá del sistema de party. Que tienen los juegos en sí. Adentro para poder hablar. Esto se puede iniciar. Con otros usuarios de Playstation 4. Y uno puede cambiar de juego. O hacer diferentes cosas con la consola. Que el sistema este de party. Va a seguir estando. Y uno va a poder. Seguir hablando con la otra persona. Incluso mientras los juegos cargan. O cambian de pantalla. O lo que sea. La parte del perfil. Que muestra los trofeos. Y los detalles de las cuentas PCN. Los trofeos acá. Los settings. Que bueno. Es bastante extenso. Todas las cosas que tiene para cambiar. Tiene el uso remoto. Que se puede hacer con una Playstation Vita. O también se puede usar a través de un celular. Un detalle negativo. Que tiene este sistema. Es que por ahora. Cuando uno descarga. No se pueden pausar las descargas. Es como que siempre están. Se descargan en segundo plano. Uno puede hacer todo. Mientras la descarga está corriendo. El tema es que se colapsa. El internet que tenga uno. Porque todo el ancho de banda. Lo usa cuando está descargando. Lo que sea. Y se complica para hacer otras cosas. También. Uno. Acá entramos al Playstation Store. Y te bajas un juego. Por ejemplo. Uno se baja acá el TIF. Y el juego. Digamos pesa. No sé. Digamos que pesa 30 GB. Uno se lo baja. Se lo empieza a bajar. Y el juego. Depende de cada uno. Pero quizás se bajan 5 o 6 GB. Y una vez que uno tiene esos 5 o 6 GB bajados. Ya podés empezar a jugar el juego. Y el resto de todos los 25 GB que faltan. Se van bajando en segundo plano. Pero cuando uno ya empezó a jugar. La consola tiene otro detalle. Que está por acá. En la parte de Power. Que bueno. Soporta múltiples usuarios. Como soportaba la Playstation 3. Y acá el modo Standby. Que el modo Standby lo que hace. Es un modo que se puede apagar. Entre comillas la consola. Y lo que hace es que sigan las descargas ejecutándose. Por ejemplo. Alguien pone. Puedes descargar un juego. Y la pones a la consola en modo Standby. Se apaga. Queda en una lucecita naranja. Y el juego se sigue descargando. Entonces la próxima vez que la prendes. El juego ya está descargado. Y gasta muy poquita energía. En ese. En ese modo. Básicamente eso es todo lo que tiene el menú. Tiene cosas nuevas. Tiene cosas muy parecidas a Playstation 3 también. Por ejemplo. La velocidad es una de las cosas que mejor se sienten. El cambio. Que es. Un cambio importantísimo. En lo que es la velocidad con que se mueve el menú. Y no tanto cuando uno está acá en el Home. Sino también cuando uno inicia un juego. Por ejemplo. Si yo acá. Entro al Resogant. Lo iniciamos ahí. Inicia el juego. Y ahí está cargando. Si yo en Playstation 3 apretara el botón del Home Screen. Mientras un juego está cargando. Está iniciando así. Se laguearía todo esto. Y yo sigo haciendo esto con la misma velocidad. Entro al juego. Salgo. Entro. Salgo. Y eso lo hace con todos los juegos. Que tranquilamente podés responder mensajes. O lo que sea. Estando dentro del juego. Y lo que se ve. Es ahí. En el loguito de Resogant. Que a la izquierda de Start. Hay como un circulito que se va moviendo. Que significa que esa es una de las aplicaciones que está activa. Entonces por ejemplo. Si yo quiero iniciar otro juego. Por ejemplo. Dentro del Battlefield. Me dice que la siguiente aplicación se va a cerrar. El Resogant. Que es el juego que tenía anteriormente abierto. Entonces le doy OK. Se cierra el Resogant. Y ahí. Abre el Battle Kit. Eso es todo lo que puedo contar hasta ahora del menú. Y también Sony dijo que va a agregar cosas nuevas. Que de a poquito vamos a ir viendo. Y quizás haya alguna actualización. Y probablemente sea eso en otro video. No. 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 Gracias.